¿Cómo se ha podido ver por las intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra? Hablamos con justicia y con justicia con mayúsculas porque hablamos de justicia gratuita, pero también hablamos de impuestos y hablamos en particular de un impuesto indirecto, injusto, como es el IVA, que grava a ricos y a pobres por igual. Un impuesto del que al Gobierno del Partido Popular le ha gustado abusar, subiéndolo en muchos ámbitos y no sin problemática por ello. Qué pena que el Partido Popular no haya reparado las posibilidades que abre para las arcas públicas impuestos como, por ejemplo, el impuesto de sociedades y que haga tan poco caso a voces tan autorizadas como las de los técnicos del Ministerio de Hacienda que tantos buenos consejos les da, aunque queden en cajones del olvido. Y vuelve el señor Montoro, vuelve a la carga, a la carga fiscal, eso sí, y vuelve a cargar esta vez contra la justicia gratuita y la carga efectivamente con un impuesto con el 21% a una justicia que estaba exenta, exenta por ley, por su carácter obligatorio y gratuito. Y como se ha dicho aquí, lo hace a golpe de justicia europea, a la que esta vez se pliega de manera voluntaria y muy rápida para el cumplimiento de una directiva y sale así con gran clamor en cumplimiento, cuando a otras directivas le han importado el todo y la nada, sobre todo en materia de consumo, pero lo hace además con una orquesta completamente desafinada. También de esto nos da muestras el Partido Popular. Por un lado sale el ministro Catalá diciendo en concreto que esa medida adoptada por el ministro Montoro, por la Dirección General de Tributos, lo hace con base en un sistema belga que nada tiene que ver con el nuestro. Y el ministro Catalá dice que las circunstancias del sistema belga no encajan con el servicio que se presta en nuestro país, donde el turno es obligatorio. Por esa razón, dice el ministro, pienso que debería quedar exento del pago de IVA. Y por otra parte, el señor Montoro dice, y voy a leerlo concretamente porque se han saltado algunas cuestiones bastante relevantes, la compañera Ferrer dice, esto ni es aplicable al beneficiario ni al profesional. Lo van a pagar, eso se le ha olvidado, lo van a pagar las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia. Y eso no menoscaba las retribuciones de los profesionales. Dice efectivamente, vamos a trabajar en la clarificación y la adecuación del cumplimiento de la directiva de la Unión Europea y efectivamente dice, le ofrezco al Grupo Socialista que lo hagamos conjuntamente con el Ministerio de Justicia. Y no sé qué es más grave, si esa gran coalición que se predican a todo momento, que resulta ciertamente lamentable, pero ustedes verán, o lo que es lamentable ciertamente que es que diga que lo van a pagar las comunidades autónomas. Porque que lo vayan a pagar las comunidades autónomas supone un coste, y está cuantificado, 5 millones, un coste para esta comunidad, una comunidad infrafinanciada, la más infrafinanciada, la peor infrafinanciada de toda España. Un impuesto que además no va a poder recuperar, no se va a poder deducir, porque la comunidad no recauda el impuesto, es un impuesto estatal que recauda el Estado. En definitiva, un 21% más caro, ni siquiera un tipo reducido, y en las espaldas, como siempre, de la comunidad autónoma, peor infrafinanciada. Pero lo peor quizá, y con ello termino, no es todo esto que lo es. Lo peor es que el Partido Popular vuelve a legislar, vuelve a gobernar a golpe, contra colectivos, contra colegios profesionales, en este caso de abogados y procuradores, contra el Consejo General de la Abogacía, a los que respaldamos plenamente, que ya preparan esos informes jurídicos, y medidas como la de hoy, que instan a la Dirección General de Tributos a revertir el criterio. Triste, triste que no aprendan ustedes, triste que tengan que salir los colectivos a defender una malherida asistencia jurídica gratuita a la que se vuelve a agredir, y de qué manera. Cuenta con nuestro apoyo, señora Pérez, en el respaldo al turno de oficio y a la asistencia jurídica gratuita, por cuyos medios este grupo, pero particularmente esta diputada, está especialmente preocupada. Cuenta con nuestro apoyo, votaremos a favor de su PNL, además de por lo expuesto, porque un impuesto indirecto pensado para agravar el consumo de bienes y servicios no puede ser utilizado, no debe ser utilizado, para agravar un derecho fundamental, el de la tutela judicial efectiva y gratuita, para quienes no pueden pagársela. No se puede consentir, y yo sé que el Partido Popular es tendente a ello, no se puede consentir que una prestación social se convierta en un servicio mercantil. Muchas gracias.